Y continuamos con el programa con una muy importante presentación de un producto que es conocido y viene ahora en unas cinco versiones para poder escoger. De esas cinco versiones, dos de ellas mecánicas y tres versiones son automáticas o CVT, que es lo que ha venido desarrollando Nissan con el Versa. Y a continuación, un factor importantísimo es quién es el presidente de una startup, de una compañía que es una de las más grandes del mundo, como Nissan, que es todo un conglomerado que incluye hoy día a Renault y a tantos otros, como Rubén Quintana, presidente de Nissan Perú. ¿Cómo encuentras el producto en Perú? Mirá, el mercado peruano tiene una característica que pocas veces se ve en Latinoamérica, que es un mercado absolutamente abierto. Eso hace que sea un mercado altamente competitivo. El mercado está muy atomizado, hay muchas marcas, pero aquí hay un punto fundamental para nosotros, que es la gran imagen de las marcas japonesas. Creo que las marcas japonesas a lo largo del tiempo han hecho un muy buen trabajo. Hoy por hoy, dentro de las coyunturas que nos encontramos, nos encontramos tratando de leer este mercado que día a día te da sorpresas, pero tenemos una tranquilidad que hoy no pasa en Latinoamérica, que es un mercado estable. Otro de los puntos importantes de este mercado que separa muy bien las coyunturas políticas de económica, y eso tampoco se ve en Latinoamérica. Cualquier problema político en Latinoamérica es un derrumbe económico. Aquí, gracias a Dios, ustedes los peruanos lo tienen que cuidar muchísimo. Entonces, tratando de leer el mercado, tratando de entender al consumidor peruano que día a día va siendo cada vez más exigente, y presentando la mejor oferta de producto que podemos presentar desde Nissan hacia el Perú. La palabra que acaba de decir es, el peruano está cada día más exigente porque está conociendo más de producto, y estás trayendo ahora ese logo de Nissan que tiene un plastiquito adelante. Bueno, porque tiene sorpresas detrás del plastiquito, hay una cámara y hay un montón de editamentos. Me diste muy bien el pie a la introducción, aquí detrás y hoy tenemos la posibilidad de presentar el Nissan Versa. Un producto que viene a competir en el segmento más importante de los sedán. Previamente al lanzamiento del Versa hemos hecho un relevamiento en el mercado, un estudio de mercado en 11 países, de los cuales varios de Latinoamérica, Estados Unidos, China y Japón. Cuando vos juntás todo esto decís, prácticamente tengo, saco Europa, pero tengo todo el mundo. Y la respuesta que nos dio la gente, que es que, ojo que los sedanes se siguen vendiendo, ojo que optamos por los sedanes. Bueno, un poco la oferta de valor de nuevo Nissan Versa es, a este segmento de sedanes tenemos que darle un aditamento diferencial, que es una oferta de valor atractiva. ¿Qué queremos decir por esto? Es, ustedes han visto, tiene muchísimas características de calidad, muchísimas características de tecnología y muchísimas características de seguridad. Todo en un solo carro y a un precio muy módico. Entonces, la oferta de valor es realmente interesante. En un segmento de mercado que da para entrar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que los clientes lo prueben. No voy a venderlo más el auto, es simplemente invitar a los clientes a que prueben el carro. Yo tengo muchas dudas de que luego de probar este carro, un cliente se baje. Es la segunda generación del Versa, que trae un rediseño completo, tanto en el interior como en el exterior, pero también en los atributos tecnológicos que ofrece. Estamos adicionando las nuevas líneas de carácter de Nissan, integramos los faros con apariencia boomerang, que son característicos de nuestra marca. Traídos desde el 370Z, los traemos a todo nuestro portafolio. También traemos la parrilla V-Motion y estas líneas de carácter mucho más fuertes, que lo hacen un vehículo con apariencia más fuerte y más dinámico. Esta es la plataforma UV de Nissan, V-Platform. Es una plataforma que se comparte con otros vehículos, como el Nissan Kicks y como la generación actual del Versa. Pero a pesar de ser la misma plataforma, estamos haciendo cambios estructurales sustanciales en esta nueva generación. Hemos reforzado el monocasco del vehículo. Los materiales han sido modificados, se han hecho refuerzos en algunas partes del monocasco, porque este es un vehículo que también es mucho más estable y con muchas menos vibraciones. Así mismo, también estamos reforzando temas de suspensión y también pueden ver que las llantas que estamos utilizando ahora son un poco más grandes, un poco más anchas, también para hacer un poco más rígida esa suspensión, que se va a traducir en un beneficio de mejor maniobrabilidad y una respuesta inmediata del vehículo en cualquier condición. Cuenta con la tercera generación del motor HR16DE, 1.6 litros. Esta tercera generación es 6% más eficiente en su consumo y adiciona además 12 caballos más de potencia, llevándolo a 118 caballos de potencia y también está adicionando 5 libras-pie de torque más, llevándolo a 110 libras-pie de torque. Esta nueva generación del Versa adopta como estándar en todas sus versiones 6 bolsas de aire, frenos ABS, EBD, asistente dependiente y también control de estabilidad. Como pueden ver, traemos mucha tecnología también en el vehículo. El Versa ya está, está muy bueno, a muy buen precio, pero sobre todo, lo que más me impresiona, 6 bolsas de aire.